Hola mi gente de YouTube, yo soy Cata León y hoy día les voy a mostrar un pequeño tutorial de cómo conectar la consola Supaboy, aquí está, ya hace poquito hice un vídeo conmemorativo para mis 10.000 suscriptores y mucha gente me pidió en los comentarios que les mostrara cómo se veía y cómo reaccionaba la consola, digamos, siendo portátil de esta forma conectada al televisor. Obviamente ahí está el cable AV, la entrada y podemos jugarlo como que fuera una súper estática. Obviamente la vamos a dejar así, esto ya no funciona ni los botones ni los comandos, ni la cruceta, ni nada. Ya quedó, como pueden ver ahí está el cable del control, ya quedó conectada como un súper. En realidad funciona bastante bien el tema del control, la señal que manda el televisor es bastante buena y estuve hace poquito probándola, a ver si había alguna diferencia, pero se ve sumamente bien. Así que varias gente me pidió que hiciera este pequeño vídeo de cómo funcionaba y yo le doy mi aprobación. Así que si alguien tiene la posibilidad de adquirirla, no lo duden porque es muy bueno para llevar sobre todo la casa de amigos, no hay que estar llevando tanto cable ni cosas tan pesadas. Es súper divertida. Así que bueno, como pueden ver, se ve bastante bien. La jugabilidad es exactamente la misma. Muy buen juego también. Así que bueno, eso. Espero que el vídeo les haya gustado. Oh, me aplastaron. Si fue así, denle dedito para arriba, comenten cualquier cosa que necesiten saber y nos estaremos viendo prontamente en un nuevo vídeo. Chao chicos, que estén muy bien.